¿Qué onda? ¿Cómo están? Estuve revisando los comentarios y las sugerencias que me dejaron de a quién reaccionar después y hoy vamos a estar reaccionando a Montserrat, la niña la cual Juan se quiere o le gusta o sea, ¿qué se gustan? Pues los dos Leí que Montserrat es la niña de los lentes donde Juan se está cantando la de... con Sebastián y la de... ¿Sí lloro? No, ¿qué lloro? Así que pues vamos a ver Aquí dice Montserrat canta chocolate La única canción de chocolate que conozco es la canción de Cumbia King Pero no creo que sea esa Vamos a ver, ya la tengo aquí puesto y pues vamos a ver Vamos a ver Ahí va Con ukulele ¿Qué canción es esa? Que bien, entonces como el diablo Canta como bien tiernita también Luego me gusta que tiene los... los aretas así como que... ¿Cómo les puedo decir? Con esos colores, encima, como vibrantes Está linda Ah, ya sé qué canción es Ah, ya sé qué canción es Y la señora se la sabe también Se ve bien tiernita Se ve bien tiernita Ay, volteate también Y se tiene que golpear Claro Es una canción bien tiernita O sea, como la cantó un tiernito ¿Qué perfección? No, qué perfección, qué cosa tan bonita ¿Cómo te llamas? Me llamo Montserrat Ay Montserrat, es esta belleza Vamos a ver con quién se va porque no sé con quién se va A ver, ¿Tiene una hermana? Soy la hermana de él ¿Soy la hermana de quién? Vamos a ver Palditas Bueno, las falditas no tanto A mí no me gustan falditas No se me ven bien No, como ser bienvenidas a la hora de cantar Tengo que verlo porque me interesa Cosarnos es tan fácil para las mujeres Pero ella está chiquita Y tan preparada desde tan chiquita El camino va a ser más fácil Espero que vengas por aquí Rectito por esta línea naranja Que te da la bienvenida a un equipo Que está sabiendo De gustarse de esto Gracias Me gusta mucho tu estilo Ay, es que la voz de Sebastián Ya trae Dios de mi vida Vengo el acento colombiano Ya lo dije, ya lo dije Bueno, entonces tómalo como una gran oportunidad Una puerta que se te abre Para que después se abran mil puertas más Gracias Sí, mi amor, gracias Yo no te voy a ofrecer más Más de lo que te puedan ofrecer ellos Porque más o menos estamos en condiciones muy parecidas Pero te quiero decir una cosa A mí me haría muy feliz Fuer con otros ojos Yo tengo una pregunta Para Fanilu y Cepeda Ah, entonces yo iría ¿Estos ustedes recuerdan de Magdalena? Sí, María Yo soy la hermana de ella No, tú te debes estar conmigo, ¿ves? Magdalena, ¿está aquí? ¿Quién es? ¡Ay, que vengan a Magdalena! Ya, supongo que fue Que fue otra concursante No sé Imagínate que las dos hermanas canten Yo no canto nada, mi hermano no sé si canto ¿Sí? ¿Sí? Ay, son mi cualita ¡Ay, qué gran sorpresa! ¡Qué gran sorpresa! Ani ya está convencida ¡Qué gran sorpresa! Vamos a ver cómo hacen el dueto Cantan igual Yo creo que se la sabe más la mamá O no sé quién es Que ella ¡Qué gran sorpresa! Más chiquita ¡Qué gran sorpresa! ¡Qué gran sorpresa! ¡Qué gran sorpresa! ¡Qué gran sorpresa! Para mí fue un placer Tenerte a traer La Crime Man Líneas del Pink, Van y Lu Nos divertimos, ¿verdad Magdalena? Cantas espectacular, Magdalena Y también como tu hermana Qué bonito volverte a ver Y qué bonito tener a tu hermana aquí Las dos hermanas llegaron Están en la competencia Qué bonito No sé La canción que escogió ella Y con la vocecita tan linda Así como que No sé No sé, me gustó Me gustó Y más Me hubiera gustado más Que fueran a la competencia Así como dueto Creo que estaría bonito Ahí me gustan los duetos también Pero canta lindo Ahora ya entiendo Porque a Juan se le gusta Los dos cantan bonito Los dos tienen esa vocecita Como todavía son niños Tienen la vocecita de niños todavía Pero me imagino Que ya va a ser Cuando esté grande Va a cantar así como que bien Ay, no sé cómo les puedo decir Bien smooth No sé, me gustó Pero quiero ver otra canción De ella Voy a verlo después Bueno, pues esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Los veo en el próximo video Y no se les olvide Si les gustó Denle like Suscríbanse Y dejen sus comentarios Y nos vemos Para la próxima Bye Bye